Hola, buenas noches, mi nombre es Daniela y la canción es Así Fue, de Yuridia. ¡Gracias! Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, no, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste no, y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte, que hoy te has vuelto, no hay nada, ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar. Y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar. Me enamoré, me enamoré, no lo sé, así fue.